Bueno amigos con un nuevo video, la mano no se puede meter Vámole, vámole La mano no se puede meter, eh No se puede meter la mano ¿Quién ya le pegó una mordida? Dilan Ahí está No se puede meter la mano No importa, es tu pie que tiene que llegar Perdió Andrés ¡Denferitado! ¡No! ¡No le... No esperate, vamos a ver a ver hasta donde llega Roddy Dale, vámole Roddy Bueno pues, ahorita las mujeres ¡Que se apunten las mujeres! ¿Va usted? Bien, usted ahorita ¿Cómo andan? No sé porque no soy mexicano No, pero ¿cómo andan? No, pero ¿cómo andan? No, pero ¿qué es? ¡Eh! Margarita Margarita Ya estuvo, ya la estuvo lista ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Se me hace que descansar ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Habla? Todavía no No, se puede meter la mano No se puede meter la mano No hombre, es que está Está como que A la cuenta de tres A la cuenta de tres No, de frente, anda A la cuenta de tres A la gente le va a hacer más Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, bueno, aquí está la señora Vámosle pues No se puede meter la mano Tenemos a Guatemala con camisa blanca Camisa típica azul Ya Vamos a ver qué hace Guatemala Guatemala, vámosle México y El Salvador El Salvador intentando No puede Guatemala, vámosle Guatemala Guatemala Diciendo camisa blanca Diciendo camisa blanca Pero no puede levantar las patas México México El Salvador intentando El Salvador intentando El Salvador intentando Ahí vemos como El Salvador se tambalea para pegarle los pies a ladrón Tiene que levantar más las patas Tiene que levantar más Se le cayó a ladrón Que era Guatemala y México El Salvador ya está afuera El Salvador queda eliminado Se le cayó Se le levantó la arroya Hay que cambiarle la dona Vamos a ver México pues México es más grande que Guatemala Vamos a ver Guatemala La barra mucho hoy Vámosle Levanta la pata Vámosle La pata Se le pega ese piquín Ya 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 Siga, siga, siga Vámosle Siga, arriba Ana no le ha pegado ni una mordida Ya, ya, ya Ya, dele, 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 dele Por México es Ana Y por El Salvador tenemos a Lidia Intentando morderla pero se le escapa de la boca a ladrón Ahí está de nuevo Ahí está Guatemala con paso firme Paso del pijije ya no es Paso del pijije tiene Guatemala ahí ahorita Tiene que empezar el paso a la garza Hágan el paso a la garza Vámosle Ya me enredo Ya me enredo Desenredenle Vámosle Guatemala Abajo Arriba Que la muerda otra vez Te voy a poner una que dice todo el estorio Bueno, que no es nada Vamos a la mitad ¿Se la comió? ¿Y el leque se la terminó? Ay, ya la lleve Dios mío La Heidi ya la lleva a la mitad Vaya Vámosle Vámosle Let's get Yo vengo con todo Te meto entrecó Yo no compro todo ¡Vámosle a México! ¡No puedo! ¡México! México En medio Al centro Está México Y va quedando en México ¡Vámosle a México! Vámosle a Ana Que Ana comenzó a bailar ¡Vámosle a Ana! Yo no veo Yo no veo Yo no veo Ya El Salvador se cansó Ahí está Vámosle a México Vámosle a México Vámosle a México ¡Aguénla! ¡Aguénla! ¡Te rein pouvez la boca! Al Tierra Ay ¡Pete a la Lupita! ¡Piste! El Cuatro El 4, más arriba el 4 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 Oh, le pegó una mordida El Salvador El Salvador Oh, ya le pegó otra mordida México Se le ha quebrado la dona El Salvador quedó Fuera Digan Quedó Guatemala y México El Salvador, el árbitro Lastimosamente le jugó La jugada Una jugada chueca Guatemala versus México No, todavía Delen Sigan Otra canción Para ver quién es la que más Delen que No hombre, que el ejercicio está sirviendo No hombre, que el ejercicio está sirviendo ¿Verdad? 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 Voz a ver si Vamos Leana, ya casi ya está la mitad Y quedó Guatemala Así es amigos, si quieren compartir este video pueden compartirlo Regánalos un like, si quieren Ayuda a compartirnos estos videos Aparecemos en las redes sociales como Los Chapines en Wisconsin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!